Hola tejedores, ¿cómo estáis? Yo me imagino que estupendamente bien Hoy vamos a hacer una cosa muy, muy, muy sencilla Y es un cuadradito en ganchillo, el más básico Vamos a aprender a hacer el más básico porque a partir de aquí podremos realizar cantidad de ellos Pero este es el primero que se realiza normalmente los... ¿Cómo deciros? Los ganchilleros... El primero que realizan es este Así que los quiero entretener, cojamos aguja y lana y comencemos Vamos a comenzar a hacer nuestro granny, ¿vale? Yo he cogido tres colores que tenía sueltos ya en casa Para empezar a hacer estos cuadraditos, sobre todo una serie de grannys que vamos a empezar a realizar Lo primero que tenemos que hacer es un nudo corredizo, ¿veis? Muy bien Y hacemos tres cadenetas, mirad Una, dos y tres Y lo unimos con un punto, ¿veis? Deslizado, muy bien Lo siguiente que vamos a hacer es una, dos y tres Y lo que vamos a hacer son grupos de puntos altos En total cuatro, mirad ¿Veis? Que se me va a esperar un minutín que es que se me ha ido aquí La labor, un punto alto ¿Os acordáis cómo se hacían los puntos altos? Mirad, cogemos hebra Pinchamos, sacamos, tenemos tres Sacamos por dos y sacamos por otro Hacemos aquí dos puntos cadeneta Cogemos hebra, pinchamos en nuestro anillo central en el que hemos hecho Volvemos a hacer otro punto alto Mira, sacamos por dos y tenemos dos en la aguja y volvemos nuevamente a sacar Cogemos hebra, pinchamos, sacamos por dos Y luego nuevamente cogemos hebra Pinchamos, sacamos por dos, tenemos dos Y nuevamente y hacemos dos puntos cadeneta Y así tenemos que repetir esto Que nos quede en el anillo central cuatro grupos de puntos altos Hacemos nuestro comenzar, nuestra primera vuelta Y ahora vamos a hacer la segunda Hemos cerrado con un punto deslizado Ahora hay que cambiar de hilo Bueno, si no queréis no tenéis que cambiar de hilo Pero bueno, vamos a cambiar de hilo porque para mí siempre quedan mucho más bonitos Yo voy a poner el fusia Bueno, pues mira, por ponerlo Hacemos una, dos y tres Y le damos la vuelta a la labor ¿Por qué? Porque en el primer hueco que hemos formado Mirad, ¿lo veis? Aquí vamos a hacer como unos aumentos de puntos altos Mirad, veréis lo que vamos a hacer Tres puntos altos Un bloque Dos Este es el primer bloque de puntos altos Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una y dos cadenetas Y ahora vamos a hacer otro bloque de puntos altos Y está todo dentro del mismo hueco Mirad ¿Os dais cuenta? Está dentro del mismo Ahora lo que vamos a hacer es una cadeneta de separación Cogemos hebra Y en el siguiente hueco que nos encontramos Una, dos y tres En este hueco Volvemos a hacer exactamente lo mismo Un punto alto Cogemos hebra Pinchamos Sacamos por dos Luego por el siguiente dos Cogemos hebra Pinchamos Tenemos tres Sacamos por dos Luego por dos Aquí hacemos Ya tenemos tres Dos puntos cadeneta Cogemos hebra Pinchamos ¿Veis? Por dos Por dos Cogemos hebra Otro punto alto Venga Y otro punto alto Y la separación entre los dos grupos Con un punto cadeneta Y nos vamos a hacer el siguiente grupo Aquí y aquí O sea, tenemos que hacer en total Cuatro grupos Ya tenemos ¿Veis? El cuadradito empezado a formar Ahora vamos a cambiar nuevamente Si queréis Se puede cambiar de color Y si no podéis continuar con el mismo color Yo voy a cambiar al verde ¿Vale? Entonces Le pongo la hebra Apretamos un poquito Tenemos aquí la hebra, perdón Apretamos aquí también Y comenzamos haciendo Tres Cadenetas ¿Lo veis? Vale Le damos la vuelta a la labor No, no le deis la vuelta en este caso No, 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 no Que empezamos en este hueco Que ya lo veis vosotros Sé cuando hay que darle la vuelta Y cuando no, ¿eh? En este caso no hay que darle Y hacemos Tres puntos Altos Mirad ¿Veis? Ahora hacemos de separación Un punto Y en este que es la esquina Le vamos a hacer el doble Tres puntos altos Separaos por dos cadenetas Con tres puntos altos Mirad Un punto alto El que estamos haciendo es el segundo punto alto Tercer punto alto Aquí le damos Una y dos cadenetas Un punto alto Un punto alto Un punto alto Un punto alto Y separamos solo con una cadeneta Y nos vamos a cuál? A este Que es el del medio No sé esquina Con lo cual aquí solo son Tres puntos altos Tres puntos altos ¿Y luego a cuál nos vamos? Al de la esquina, ¿no? Pues entonces un punto cadeneta Y aquí tenemos que hacernos por la esquinita ¿Cómo se hacen las esquinas? Pues con los dos grupos De tres puntos altos ¿Veis? Dos Tres Uno Dos Y nuevamente aquí Aquí Mirad cómo va quedando ¿Veis? Entonces aquí se hace un punto cadeneta Y aquí que le tocaría? Pues los tres grupos Altos Otro grupo de puntos altos Cadeneta Y aquí que le tocaría? Pues el doble La esquina Hay que hacer Dos grupos de puntos altos Dentro del mismo hueco Cogemos hebra Pinchamos Sacamos ¿Veis? Tenemos dos Volvemos a sacar Cogemos hebra Pinchamos Sacamos Tenemos tres Cogemos hebra Y volvemos a sacar Y así Uno Y dos Cogemos hebra Sacamos Tenemos tres ¿Veis? Cogemos hebra Dos Cogemos hebra Y hebra ¿Veis las esquinas Cómo están hechas? Que están hechas con dos Y luego en el medio con uno Pues así Se tiene que ir haciendo Toda la vuelta ¿Veis? Que vosotros queréis Seguir haciendo Pues podéis hacer Tantas vueltas Como vosotros queráis Cuantas más vueltas le deis Más grande será el cuadrado Lo podéis hacer De muchos colores De un único color Este es El cuadradito Más sencillo Que hay Para hacer ganchillo O crochet Después de aquí Pues bueno Podemos ir complicándolo Un poquito más Que lo seguiremos viendo En diferentes tutoriales En un momento Nos vemos Espero que os haya servido De mucho Este tutorial Es un tutorial Muy sencillo Muy básico Pero muy importante A partir de aquí Seguiremos luego yo Haciendo tutoriales Sobre cuadraditos En ganchillo Para que podáis hacer Infinidad de mantas Así que nada Solo deciros Que si os ha gustado El tutorial Os suscribáis Compartáis Le deis un like Y os espero En el siguiente tutorial ¡Gracias!